Bueno, estamos de nuevo transmitiendo en vivo, esperando que Lupe Batallán se conecte y pida admisión para poder conversar de lo que no se pudo conversar estos días, lamentablemente, que es el tema aborto y mucha gente se ha quedado con ganas. Supongo que empezando por ella, pero también hay muchísima gente que ha estado esperando conocer los argumentos de Lupe. Entonces, vamos a hacer algo juntos. Ahí está ingresando Lupe, ya hay 1.400 conectados, 1.500 vamos subiendo de 100 en 100, 1.600, Lupe, a ver ahora, esperemos que sí. Sí, 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 ahora parece ser que está mejor. Bueno, bien, genial. Tiene que andar bien, bien, bien. Cansada porque, nada, se vienen las vacaciones ya esperando con ansias, es decir, llegar el fin de semana, que empiecen mis vacaciones de una vez por todas, y con ganas, porque debatir le gusta a cualquiera, en especial a mí, es algo que disfruto un montón, casi que se vuelve un juego. Seguramente te pasa, que a veces decís, bueno, como que vamos a retar el intelecto un poco. Exactamente. A mí me gusta debatir, pero cuando vuelo que detrás puede pasar algo como lo que te pasó a vos, te digo, a mí mucha gente muchas veces me dijeron, ¿y por qué no se plantea un debate así? Digo, yo he tenido debates muy jodidos, con gente muy jodida, incluso con las juventudes de la FARC, con la JUCO, en Colombia, con gente pesada, en universidades también, pero cuando, digamos, uno se da cuenta que del otro lado hay ánimo de show, y hay ánimo de torcer la situación, ahí es cuando yo digo, no me presto, no me presto a esto porque, en definitiva, a mí no me parece curioso lo que pasó con vos. De hecho, de alguna manera yo, cuando hablé con vos antes de esto, te había dicho, mira, lo más probable es que te lo vayan a cancelar. Como se está dando todo esto, lo más probable es que utilicen todo esto como victimismo para decir, no, 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 yo bajo estas condiciones no puedo debatir, ¿no? Y bueno, más o menos pasó eso. Sí, sí, es cierto igual también que fue un poco de dolor de cabeza, porque era todo el tiempo cambiando las condiciones, agregando más cosas, no, que pone esto, no, que pone aquello, y en ese sentido sí, es cierto, fueron realmente dos días de dolores de cabeza. Bueno, pero con la esperanza de tener un debate. El lado bueno que me queda a mí es que siempre antes de un debate me pongo a repasar, a estudiar, y uno termina aprendiendo más cosas. Yo me reía, y después decía, yo estoy tratando de aprender un poco de derecho guatemalteco, y vos con esto, ¿no? ¿Para qué me va a servir en la vida? Bueno, no, cierto, tal vez jamás en la vida me sirve a fines prácticos, pero como cultura general creo que sirve un montón, y la verdad es que lo disfruto porque más allá de que se volvió mi militancia, y es algo que me ocupa todo el tiempo, también me gusta, me gusta saber, me gusta conocer más, después cuanto uno más conoce, más conexiones puede hacer, más se puede aplicar a otros temas, y bueno. ¿Derecho guatemalteco te pusiste a estudiar? Sí, ¿cómo funcionaba el tema del aborto allá? Tienen un sistema en el cual nosotros acá tenemos menos de tres años de excarcelación, ¿no? Ellos tienen derecho completamente ilegal en todos los casos, salvo en el que es el aborto terapéutico, pero si no se intenta, solo en el caso de que haya sido aborto terapéutico, sin buscar el fin de la vida de ese niño, sino que fue algo que ocurrió producto de algún tratamiento o algo por el estilo, y tienen un sistema que es menos de cinco años y te ponen como una especie de multa por cada día que no estás preso, pero no vas a prisión. Bastante interesante que te pongas con el derecho guatemalteco, porque la persona en cuestión hizo un amague de candidatura presidencial cuando por edad no le daba para poder candidatearse para la presidencia, es uno de los pocos casos en los que un o una politólogo o politóloga no conoce la propia constitución de su país, ¿no? O sea que si encima vos conocías la legislación guatemalteca en materia de aborto, bueno, ya creo que ibas a meter un gol de arco a arco, ¿no? O sea, un gol, digamos, de eso, o un gol de chilena, ¿no? Y eso parecía. Yo te digo, esperaba un nivel más alto después cuando vi las preguntas que puso en Twitter esta persona, pero la realidad es que... Sí, yo lo que te sugiero es que hablemos lo menos posible de esta persona, porque en verdad, como te digo, evitar el show, para mí, en el caso de una persona que siempre ha vivido del show y que ha buscado supuestamente debatir, pero en el fondo era puro, puro, puro show, digo, seguirle jugando el show, yo había puesto algo por Twitter, basta, basta de este espectáculo, porque los temas son más importantes que las personas, en definitiva, ¿no? Concuerdo. Vamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos compete, totalmente. Yo creo que... Sí, ahora dale, dale. Sí, no, no, decime. Bueno, digo que, digamos, el punto de origen de toda esta discusión sobre el aborto, la primera gran pregunta en el aborto creo que es necesariamente el de la vida, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momento empieza la vida humana? En función de eso vamos a tener una consideración respecto de, en primer lugar, ¿qué es el aborto? Y, en segundo lugar, si estamos dispuestos a permitir el aborto en términos legales. Digo, si no tenemos una concepción y una definición clara de en qué momento empieza la vida humana, entonces vamos a caer en términos muy ideológicos, como, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo y ese tipo de eufemismos que deshumanizan aquello que aniquilan y que, precisamente, ese efecto deshumanizante está en la base de la invisibilización de su propio blanco, ¿no? Que, en este caso, sería un saco de células o un conjunto de células. Uno piensa, por ejemplo, en Planned Parenthood, donde a las enfermeras las instruyen para siempre despersonalizar, deshumanizar aquello que van a matar para que la mujer, digamos, que lleva a su hijo o a su hija en el vientre, no tenga la posibilidad de irse atrás, ¿no? De tirarse atrás. Entonces, la gran pregunta inicial para empezar a hablar sobre el aborto, si quiera, para poder tener una definición de qué es, si quiera, el aborto es, ¿en qué momento empieza la vida humana? Totalmente. Y sería, creo, algo que te tiro a vos la pelota, a ver cómo lo ves. A mí me da... Justo hago conexión con un tuit que vi hoy, una persona, no sé realmente, tipo, quién era, pero me puso, qué raro que seas atea y probida, me parece medio contradictorio, pero avalo que así sea, ¿no? Y yo, la verdad es que en el momento me salió contestarle, pero además, con toda la buena onda, no hace falta tener fe, es solamente estudiar un poco. ¿Y por qué digo esto? Yo estoy estudiando la biología y después la medicina. Y la realidad es que llegué a la conclusión de que toda la biología es coherente y apunta hacia un mismo lugar. Vamos a tener evidencia embriológica que sustenta también y acompaña lo que es la evidencia genética, pero sobre todo, para mí, lo que son los puntos más fuertes sobre esto, que son la teoría de la evolución y la teoría celular. La teoría de la evolución dice que no puede empezar a existir un individuo de una especie de la nada, eso no puede ser que sea hasta entonces, no sé, un perro, y de pronto, en algún momento cambio, en la vida del mismo individuo, y pasa a ser un ser humano, con lo cual, si es ser humano desde el principio, tiene que ser ser humano siempre, y entonces vamos a la genética para saber qué es un ser humano. Y un ser humano es esa primera célula cigoto, y va a ser ese último individuo hasta el momento en el que se muere. En el momento en el que se muera va a ser un ser humano muerto, pero va a ser un ser humano indudablemente. Y la teoría celular, toda célula viva viene de otra célula viva, no viene de una roca, con lo cual es un ser humano y está vivo desde el momento cero. Eso después lo vamos a fundamentar con el desarrollo, con el cariotipo, la pertenencia a la especie, pero es como lo más, más, más fundamental, no importa si tiene corazón, no importa si tiene el sistema nervioso central, es eso y se va a convertir en un ser humano adulto, primero en un bebé, después en un niño, va a aprender a caminar, va a aprender a hablar, va a convertirse en una adolescente, en un adulto, en un viejo, y algún día morirá. Pero es bastante coherente. Si vos metés ideológicamente otros conceptos en el medio, establecés momentos arbitrarios donde comienza esa humanidad, en la semana 14, cuando supuestamente se desarrolla el sistema nervioso central, a pesar de que arranca antes ese desarrollo, en la semana, no sé, 4, cuando empieza a latir el corazón, en la semana 22, cuando puede sentir dolor, supuestamente, aunque hay estudios que sugieren que es antes, si vos establecés un momento arbitrario, la realidad es que te está saliendo de lo que es la ciencia. Yo hablaba con Dan, con el oso gordo, los que lo conocen en Twitter. Los dueños de Twitter. El dueño, sí, el de los trending topics mundial. Él es médico y me planteaba algo que en realidad, yo nunca lo había pensado así, pero es eso, es decir, cuando comienza, si vos sostenés científicamente que existe un momento que no es la fecundación para decir que empieza la vida humana, decime a las cuántas células es un ser humano. Porque la ciencia es así, es puntillosa, es casi con un bisturino en este momento. Y nadie, ningún abortista te va a poder responder a las cuántas células se convierte en un ser humano. Sí, es que por eso los problemas y las imprecisiones que ellos tienen a la hora de especificar en qué momento aparecería y por qué en ese momento aparecería un ser humano. Por eso uno encuentra distintas legislaciones con distintos tiempos. 12 semanas, 14 semanas, 24 semanas. Y en general son tiempos progresivos que te pueden llevar hasta prácticamente, digamos, los nueve meses o los abortos por nacimiento parcial. Que es básicamente, bueno, antes que el niño termine de salir definitivamente del cuerpo de la madre, todavía podemos matarlo legalmente y llamarle a eso un aborto. Lo curioso del caso es que, digamos, los sectores poco ilustrados del abortismo, lo primero que hacen para descalificar a la gente que defiende la vida humana en todos sus estadios, es acusarla de tener argumentos religiosos. Esto ha sido muy bien impuesto, ¿no? Entonces, vos no sos pro-aborto, vos sos prácticamente, no sé, un sacerdote de la Iglesia Católica. Vos no sos, digamos, pro-aborto, entonces sos un numerario del Opus Dei, ¿no? O sea, esta imagen que también han construido los medios de comunicación es lo que después se transmite, insisto, a gente que no conoce el tema, gente muy poco ilustrada y que en general conoce muy poco de todo, y que no se da cuenta que si algo ha encontrado la ciencia más avanzada que ha podido llegar a, digamos, observar científicamente qué pasa en el momento de la concepción, es donde se ha encontrado, digamos, que ahí aparece la genética que es específica del ser humano. Lo curioso es que esa genética que es específica del ser humano es lo que utilizamos casi como huella de lo que somos como seres humanos en todos los órdenes más avanzados de la vida. Es decir, un violador, por ejemplo, hoy puede ser atrapado porque se le cayó un pedacito de pelo o por algún rastro de materia orgánica que ha dejado y entonces se coteja genéticamente a través del ADN, que es nuestra huella personal, nuestra huella humana, y curiosamente es una huella que aparece en el momento de la concepción, que es una huella distinta de la madre, distinta de la del padre, y que empieza a generar un desarrollo, una multiplicación celular, digamos, que va desarrollando a eso como ser humano. ¿Y qué es eso que se desarrolla como ser humano si no ya un ser humano? Porque, digamos, acá hay algo que es importante que es la distinción entre el desarrollo y la esencia, digamos. Aquello que se desarrolla como una cosa necesariamente tiene la esencia de esa cosa a la cual tiende. Porque si no, no se podría desarrollar como esa cosa en lo que se está desarrollando. ¿En qué cosa se desarrolla el feto? Bueno, en ninguna cosa. Se desarrolla en un ser humano. Porque todo ese contenido de ser humano ya estaba inscrito desde el propio momento de la concepción. Ya estaba codificado caracteres incluso que tienen que ver con el color de su piel, con su sexualidad, con el tipo de sangre, con el color de sus ojos. Hasta la tendencia a la gordura. Exactamente. Todo eso ya estaba ahí codificado. Entonces, si no hay del otro lado una concepción clara de en qué momento empieza la concepción, pues bueno, de este lado, digamos, la idea sería desde el momento de la concepción, porque ya todo eso que es propio de un ser humano, a lo largo de todo el desarrollo de su vida, que son esos caracteres genéticos que lo particularizan, que lo personifican, digamos, ya están allí, ya existen. Entonces, hay vida. ¿De qué tipo es esa vida? Bueno, ¿qué es? ¿Una vida vegetal? ¿Es una vida, digamos, es la vida de un perro, es la vida de un gato o es la vida de un ser humano? Esa sería la otra pregunta. Podemos asumir. De hecho, yo creo que tu contraparte en algún, digamos, del debate que no se hizo, asumía que había vida desde la concepción, hasta donde yo entiendo. Es que también, creo que solamente los que los proabortos son muy ignorantes niegan que haya vida. Ahora, la diferencia que ellos no son es si esa vida es vida humana o es vida como sin género. Y quiero atarlo un poquito con lo que decías recién que tal vez es como lo vemos prácticamente en la ciencia, en la biología, esto de la filosofía, ¿no? Embrión, feto, no determinan especie. Es como, cuando yo te diga macho o hembra, bueno, ¿pero de qué especie es? Adulto, anciano, recién así, huevo, ¿pero de qué especie? Bueno, embrión, feto, no determinan absolutamente nada. Ahora, cuando yo te digo el embrión, cuando hablamos generalmente en los debates del embrión, presuponemos que es de ser humano. Cuando leemos los libros de embriología y vemos la embriología, presuponiendo que es la embriología del ser humano, tal vez con estudios comparados, pero siempre nuestro objetivo es el embrión o el feto humano. Exactamente. Que es parte de la especie humana, por eso se desarrolla como humano. Esto es un punto lógico, filosófico, totalmente evidente si uno lo piensa dos segundos. Digamos, a partir del momento de la concepción, donde sabemos óvulo y espermatozoide se juntan, para decirlo en un término muy simple, aparece algo cualitativamente distinto, porque también estaba un argumento muy sonso, muy sonso, que a ver cómo me lo puedes responder, que es, bueno, entonces cuando el hombre se masturba está lanzando, digamos, millones de bebés en potencia, digamos, vamos al tacho de la basura o a donde sea, que arroje eso, ¿no? Mi favorito. Bueno, de hecho creo que por ahí pasó una de las respuestas que te dieron, ¿o no? Sí, la realidad es que hace falta estudiar un poco para darse cuenta de que son células, incluso el cigoto, que es una sola, completamente distintas. Desde el cariotipo, ambas tienen cariotipo, pero una tiene un ADN completo y la otra tiene solamente la mitad, las gametas tienen solamente la mitad. Además, desde el grado, el punto de vista de la especialización celular, el cigoto es la célula madre de las células madres, está completamente indiferenciado, tiene una potencialidad evolutiva completa, puede generar todo un organismo y todos los tipos celulares. Eso para la biología ocurre en ese estadio celular y las próximas cuatro divisiones. De forma natural no se va a volver a dar nunca más en la vida de un ser humano. En cambio, el gameto está recontra especializado no va a vivir más allá en el lugar correcto que vendría a ser el tracto femenino, el espermatozoide o bueno, el óvulo también, ¿no? Cuando se junten con el otro, antes de juntarse, digamos, si no se juntaran, va a vivir 72 horas, 48, y ahí se acabó su vida. En cambio, el embrión en el lugar correcto se va a seguir desarrollando y va incluso a nacer y vivirá cuando tenga que vivir, ¿no? Si no ocurre ninguna anomalía del desarrollo o algún acto que interrumpa su vida. Y además, está el tema de que al no ser un ser humano, sí, eso es una vida celular, digamos, pero la... ¿Cómo le que puede tener mi pelo? ¿Cómo le que puede tener un pelo que se cae, un pedazo de uña que se corta, ¿no? Totalmente. El polículo piloso va a tener una vida, las células de la piel, digamos, todo nuestro cuerpo está vivo porque somos un organismo pluricelular compuesto de muchas células. El cigoto unicelular es una sola, está igual de vivo, pero además ese es un individuo, digamos, tiene características extras que los espermatozoides que se van en una eyaculación no la tienen. Y esa es la diferencia. Es totipotencial. Totipotencial. Es totipotencial. Es totipotencial. O sea, ya empieza un proceso de, digamos, de multiplicación celular que tiende al desarrollo progresivo, que es un desarrollo que incluso sigue, digamos, fuera del útero materno. Porque esta idea de que adentro del útero materno la mujer es esclava de su hijo en gestación y afuera del útero materno la mujer está liberado porque ese niño es autónomo, es un absurdo ideológico. Digamos, el bebé recién nacido no es un ser autónomo porque por ahí también está, bueno, la persona en verdad es autónoma. Entonces, el ser humano es autónomo y tiene capacidades racionales y entonces, bueno, sí, eso lo decís vos porque sos un adulto, pero vos no podías un adulto con tus plenas facultades y en buen estado de salud porque ojos a los que dejamos en el medio. Incluso te diría algo más, hay como un doble juego con la autonomía porque, por un lado, el embrión en el cuerpo de la mujer, incluso como un cigótono y en sus primeras divisiones, es autónomo porque su ADN se dirige solo porque no necesita pedirle permiso a la madre para estar ahí, porque se alimenta solo hasta unas cuantas semanas que luego desarrolla la placenta, porque él le avisa con moléculas químicas a la madre dónde está y dónde se va a ir a posicionar en qué parte del útero. O sea, es una autonomía completa, depende de la madre en el sentido de que nosotros podemos depender de ir al supermercado a comprar comida o de un abrigo para abrigarnos cuando tenemos frío. Es el medio materno, no es la mujer la que decide sobre ese bebé. Y por otro lado, el bebé recién nacido va a ser dependiente de esa mujer porque va a necesitar que le provea todo eso, pero no necesita pedirle permiso para respirar. Como que parece que... Incluso... Sí. Perdón, pero aún adelante. Cierro. Que los sectores abortistas como que suponen o que no es autónomo en lo absoluto y entonces te puede matar, que es tremendo, y por otro lado que eso mismo que decías, una vez nacido, ah, ya está, tiene el oso, citándolo de vuelta, decía, ya en el momento en el que nace está en posición de rendir oral, final oral, ¿no? Ya habla, ya escribe poemas si quiere, pueda trabajar, se sustenta solo, digamos, es una incoherencia total. De hecho, es de lo que se han reído tanto del feto ingeniero, pero, ¿verdad?, la postulación del ser humano como una persona totalmente racional para ser tenida en cuenta como ser humano es un postulado que parte de la ideología abortista. Entonces, el feto ingeniero, en todo caso, es una invención de estos sectores, ¿no? Ahora, el de la autonomía a mí me parece también un criterio demasiado inhumano porque no existe un ser humano autónomo o, por lo menos, totalmente autónomo y menos, por ejemplo, en edades poco avanzadas. Un niño, por ejemplo, ¿cuán autónomo es un niño? Un bebé. Un bebé, incluso, en algunos casos, es menos autónomo que un feto, en el sentido que vos estabas marcando. El feto, digamos, de alguna forma, se alimenta automáticamente a partir del cuerpo de la madre. Ahora, fuera del vientre materno, la madre deliberadamente tiene que ir y alimentarlo en horarios específicos en los cuales ese bebé ya está llorando por alimentos. Con lo cual, el cuento de la autonomía, digamos, no es un buen criterio porque, además, también podríamos aplicarlo para otro tipo de vidas que no son autónomas. Un hemiplejico, por ejemplo. Entonces, no es un ser humano porque es hemiplejico, ¿no? O una persona que ha quedado, digamos, en coma y que no se sabe si va a volver, digamos, a un estadio consciente o no. Bueno, no está siendo autónomo. Lo podemos matar entonces. Ya no es un ser humano o ha perdido su condición. Sí. Incluso te digo algo más que se me ocurre escuchándote. El hecho de que el hombre es un ser social. Volvemos a Aristóteles, ¿no? Que decía que el hombre necesita de la sociedad. Si necesita de la sociedad, bueno, entonces hay que ser autónomo o es un dios o es una bestia, ¿no? Siempre vamos a necesitar de otros. No hay escenario en el que incluso aunque tengamos todas nuestras facultades, digamos, fuéramos súper poderosos, que no necesitemos de alguien más. El problema, digamos, es que esta gente que tiene ideologías tan místicas como las religiones que ellos critican, porque tienen ideologías místicas, entonces cuando tienen que pensar en el ser humano o piensan en Robinson Crusoe, digamos, o piensan en John Galt, ¿no? O sea, de la rebelión de Atlas. Fíjate que sus postulados antropológicos son personajes de ficción. Hasta ese lugar llevan su antropología. Cuando lo cierto, a partir de una ciencia moderna como es la sociología y otra ciencia moderna que es la antropología empírica, se ha encontrado que en aquellos casos raros, muy raros, en los cuales un ser humano no ha crecido en un contexto social, por ejemplo, estos típicos niños, bueno, típicos no, porque no son típicos, son atípicos. Estos atípicos niños que por alguna razón se crían, se crían, digamos, en un bosque, en la selva, rodeado de animales y más o menos sobreviviendo por sí mismos, hay un caso muy interesante del siglo XIX en Francia que, bueno, lo que te comentaba rápido, como para cerrar la idea, es que en los atípicos casos de niños que han sido encontrados en un contexto no social, niños de cinco, seis, siete años que durante años pasaron, digamos, sobreviviendo casi por sí mismos, después han tenido patologías muy graves, nunca han podido realmente integrarse a la sociedad, comprender el lenguaje, comprender normas sociales básicas, nunca fueron capaces de cultura en un sentido pleno de la palabra, con lo cual el hombre evidentemente puede ser considerado un ser social y los hombres que no son, que no han nacido en contextos sociales tienen más de animal que de hombre, con lo cual, bueno, digamos, este sueño del Robinson Crusoe como nuestro modelo antropológico a partir del cual decidimos que el verdadero ser humano es aquel que se basta a sí mismo, es un modelo totalmente ideológico, no responde a la realidad, es tan ideológico y tan místico como cualquiera de las religiones que esta gente, digamos, de las cuales se ríen y se burlan sistemáticamente. Yo quería entonces, digamos, hay clara evidencia de que hay vida desde la concepción, hay argumentos muy sólidos para establecer que esa vida es humana porque se desarrolla como ser humano y porque mantiene la carga genética propia de los seres humanos, entonces acá se abre otro gran problema que es el choque de la vida con la libertad, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál derecho está por sobre cuál? ¿Cómo lo ves vos el tema? Porque, digamos, un progresista que se disfraza de libertario te podría decir algo así como, bueno, está bien, es una vida y es parte de esa vida de la especie humana, pero está parasitando el cuerpo de la mujer y la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo porque es una libertad individual la de decidir sobre su cuerpo incluso para matar al hijo que se lleva en las entrañas. Bueno, a mí yo la primera distinción que haría que es, el término es una tontera, pero creo que desarma de a poco ese discurso parásito, las relaciones parasitarias en biología solamente se dan entre individuos de distintas especies, no hay relaciones parasitarias entre humanos y humanos, con lo cual, yo te digo a vos parásito, medio como que tal vez es más ideológico o más para la tribuna que realmente biológico, ¿no? Y además las relaciones de reproducción para la biología nunca son parasitarias, con lo cual, ya eso como que empieza a hacer ruido, pero por otro lado creo que juega con un discurso peligroso esto porque lleva a una absolutización de la libertad, la libertad lo es todo mientras relativiza el derecho a la vida y obviamente nosotros sabemos que sin vida por consecuencia no hay libertad, no, ¿a quién le importa un muerto esclavo? Está muerto. Exacto, exacto. Y creo que ese es para mí el gran problema de este discurso, tiene que ser absoluto, además habla de una responsabilidad sin responsabilidad, una libertad sin responsabilidades. a mí me parecía sumamente curioso leer, hace poco estaba la historia a dónde va buscado su comunidad de Martin Luther King y notaba que el discurso feminismo abortista tiene muchas veces unas formas que se parecen muchísimo a las de Martin Luther King cuando hablaba sobre el problema de la segregación en Estados Unidos, sobre el esclavismo, sobre la opresión que sufría el negro, que en ese momento era cierta, pero dejaba completamente de lado algo a lo que Martin Luther King le daba muchísima importancia que era el tema de la responsabilidad. Uno es libre para hacerse responsable de lo que hace. De hecho, el derecho mismo, todas las normas jurídicas que tenemos, presuponen que el ser humano es libre. Nadie te está negando la libertad. La Constitución argentina es tremendamente liberal, digamos, políticamente, ¿no? Es liberal. Entonces, decir que van en contraposice, como forzar las cosas para hacerlas encastrar en un modelo en el que, bueno, claramente no están, ¿no? No es como están dadas actualmente y no es como debería ser. No sé, ¿qué opinás vos? Sí, bueno, bueno, sobre la Constitución argentina es liberal sobre todo la de Albert y después ha sufrido algunas modificaciones ahí que tienen algunos artículos que a mí, personalmente, yo he sido excomulgado del club libertario, pero yo defiendo la libertad individual, digamos, y hay algunas cositas de la Constitución no alberdiana que no son mis favoritas. Yo diría lo siguiente, yo diría, acá hay una relación lógica entre derechos, ¿no? Hay una jerarquía de derechos que está unida en esos términos a partir de una lógica básica, que es, ¿qué necesitas para ejercer un derecho? Es decir, vos, podés ser libre sin vida, digo, vamos, todos somos grandes campeones de la libertad, viva la libertad, carajo, vamos todos a defender la libertad, la pregunta es, ok, para defender la libertad ¿qué necesitas previamente? Bueno, un ser humano, porque solamente un ser humano puede ser libre, un animal en verdad no es libre, porque no tiene voluntad, porque no tiene libre arbitrio, que es otra cosa. Ahora, cuando vos decís, digamos, ok, te hace falta un ser humano, y ese ser humano para ser libre necesita estar vivo, hay una relación lógica entre vida y libertad, yo puedo tener vida sin libertad, pero no puedo tener libertad sin vida, por lo tanto, la condición necesaria para la libertad es la vida, por eso encontramos que mi ley, por ejemplo, siempre dice a los libertarios, los tres grandes derechos para un libertario son la vida, la libertad, la propiedad, es decir, son los tres derechos fundamentales, ahora luego hay progresistas disfrazados de libertarios que dicen no, 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 yo quiero libertad y propiedad, pero no, no quiero vida, o quiero relativizar la vida, o quiero incluso que mi libertad pueda ir contra la vida de los demás, y ahí hay un gran problema que insisto otra vez, es sumamente ideológico en el sentido también incluso de sumamente místico, que es la idea de pensar que el hombre tiene libertad para elegir lo que sea, y eso no es cierto, yo veía recién en los comentarios de la gente que ponía, bueno, pero tenemos que ser libres para hacer lo que queramos, bueno, eso no es cierto, si alguien te dijo eso te está mintiendo enormemente, vos no sos libre para hacer lo que vos quieras, vos no sos libre para irle a robar a algo a otra persona, vos no sos libre para ir a 300 kilómetros por hora en la ruta o en la calle de tu barrio, vos no sos libre para violar a una mujer, vos no sos libre para ir a golpear a un niño en la calle, es decir, nuestra sociedad es sociedad porque, digamos, se hace de normas y las normas siempre y necesariamente restringen libertades y muchas veces esas libertades que restringen son para salvaguardar otras, por ejemplo, restringimos la libertad de atacar físicamente a personas para salvaguardar la libertad de mantener la integridad física. Estamos justamente tratando de hablar de un tema que mucha gente quería escuchar para ver cuáles eran los argumentos, bueno, nosotros estamos dando, bueno, Lupe está dando lo suyo, yo estoy, digamos, dando algunas opiniones también, en función de algo que mucha gente se quedó con ganas de ver y bueno, no se pudo el final. Quiero redondear, Lupe, si me escuchás ahora. Sí, 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 de pronto no sé por qué se corta y es como que dejo de escuchar y nada, nos pasaba lo mismo cuando hacíamos las cosas con la radio, nos pasó con Dano, de casualidad. Sí, pasa, pasa. Lo que yo quería, digamos, cerrar como idea es que en verdad la libertad absoluta no existe. De hecho, uno tiene que, digamos, a ver, si uno entiende la libertad como habían puesto recién algunos progresistas disfrazados de libertarios en el chat, que uno tiene libertad para hacer lo que se le antoje, bueno, entonces no han entendido bien de qué se trata el libertarianismo. Es decir, recomendaría yo leer por lo menos los fundamentos de la libertad de Hayek, donde incluso se plantean normas que terminan limitando la libertad entendida como el hacer lo que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque se reconocen derechos de otras personas sobre los cuales yo no puedo hacer lo que yo quiera hacer. Yo no puedo ir a robarle al vecino, yo no puedo ir a pegarle a un niño, ni a un adulto, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a un blanco, ni a un negro, yo no puedo ir a robarle a nadie porque son derechos individuales. En esos límites, al hacer lo que yo quiera hacer, paradójicamente, se salva aquello de legítimo que tiene la libertad. Es decir, bueno, hace lo que vos quieras hacer dentro de un contexto de no violación de derechos. Vos podés hacer lo que vos quieras hacer dentro de un contexto de no violación de derechos. En el caso del aborto, bueno, ¿qué es el aborto? Y el aborto se dice es la interrupción, digamos, legal del embarazo, o no necesariamente legal, es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Bueno, y yo diría, ¿y qué es un embarazo? Bueno, es el hecho de gestar algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, lo hablamos recién, es una vida humana, es el hecho de gestar una vida humana. ¿Qué es el aborto? Es asesinar, por lo tanto, a esa vida humana que se está gestando. Interrumpirle la vida a una persona es asesinarla. Si yo te interrumpo aún la respiración, no te estoy interrumpiendo la respiración, te estoy asesinando, básicamente. ¿Qué es el aborto? La interrupción del embarazo. No, el aborto es aniquilar a un feto, ¿qué es un feto? Un ser humano en plena gestación. Luego, ¿yo tengo libertad para aniquilar una vida humana? Ese es el tema. Incluso, más aún, los libertarios parten de un axioma, de un principio fundamental que es el principio de no agresión. El famoso principio de no agresión, ¿qué dice? Bueno, un libertario, digamos, postula una sociedad en la cual las reglas en los intercambios estén dados por la voluntad de las partes, por voluntarios pacíficos, libres y pacíficos. Yo no puedo usar la fuerza para relacionarme con ninguna otra persona. Eso se llama principio de no agresión. Ahora, si yo uso la fuerza para relacionarme con otra persona, ahí se legitima la respuesta agresiva de la otra persona. Pero, en principio, en una sociedad libertaria, digamos, el principio de no agresión involucra la abolición de la agresión de toda relación social. En el caso del embarazo, quien inicia en un aborto la agresión no es el feto, sino que es la mujer que se está haciendo un aborto o que ha ido a pedir un aborto. Entonces, incluso se están violentando los propios principios libertarios. Por eso, digamos, uno de los libertarios más importantes de los Estados Unidos, que además era médico, y este es un dato muy importante, Ron Paul, Ron Paul, uno de los intelectuales libertarios más importantes y yo creo que de los políticos más importantes libertarios del siglo XX, como sabía de ciencia, como sabía de medicina, y era libertario, era un libertario pro vida que incluso escribió un libro en contra del aborto donde señalaba que no era una coincidencia que los regímenes totalitarios hayan sido precisamente los primeros en hacer del aborto políticas públicas. Te voy a dar dos ejemplos, ya que hablamos de que los libertarios están en contra supuestamente de los totalitarismos, estarían en contra del comunismo, y bueno, la Unión Soviética, digamos, es el megaestado, el primer estado en el mundo que legaliza el aborto, si mal no recuerdo año 1921, el primer estado en América que legaliza el aborto, esto seguramente lo conocés muy bien, ¿cuál es? Cuba. O sea, es decir, los países comunistas son los primeros en legalizar el aborto y un libertario de primera línea como Ron Paul dice, esto no es una coincidencia, el aborto es una política que aniquila la vida y aniquila también por lo tanto la libertad porque no hay libertad sin vida, ¿no? Entonces, un dato curioso que te agregaría ya que hablás sobre la Unión Soviética, ¿no? Polonia es actualmente un, creo que es el segundo país con mortalidad materna más baja con aborto ilegal sumamente católico. En su historia solamente tuvo dos momentos en los que legalizó el aborto, la ocupación soviética y la ocupación alemana. Y, por ejemplo, para tener, para, un dato curioso más, ¿no? Cuando se legaliza el aborto en la ocupación alemana, las alemanas, las arias, tenían completamente prohibido el aborto. El aborto era para las polacas, para las gitanas, para las judías, entonces, creo que es otro momento, es otro, otro aporte más, ¿no? que demuestra que es sumamente opresivo, que no hay nada más lejos de defender la libertad que apoyar el aborto. Y sumo un dato más, vamos a los orígenes de Planned Parenthood, Federation of America, o sea, la famosa PPFA, que es la antesala de la IPPF, es decir, comandada por Margaret Sanger, la PPFA es un proyecto eugenésico declarado, hay un proyecto biopolítico, totalitario, de mejoramiento de la genética humana a través de esa biopolítica que es el aborto y que está contemplado para, digamos, darle menos hijos a los ineptos, como le decía ella, y más hijos a los aptos para mejorar la raza. Palabras de Margaret Sanger. Entonces, cuando uno ve la historia del aborto, dónde se ha aplicado realmente, te das cuenta que hoy tiene un barniz progresista que, bueno, muchos libertarios lo han comprado en este problema lógico que tienen entre vida y libertad, que es otra vez, digamos, la condición de la libertad es la vida, un cadáver no es libre de nada, un cadáver no tiene ningún derecho individual, un cadáver es nada, un pedazo de carne inerte, nada más. Y te hago una consulta, ¿qué responderías vos a aquellos que dicen, bueno, yo soy tan liberal que yo opino esto pero no se lo puedo imponer a los demás porque no tienen por qué ver la libertad como la veo yo? No tienen por qué ver que la libertad viene acompañada de responsabilidad, etcétera. ¿Qué le responderías? Que eso es una falacia porque ellos están imponiendo a los demás un sistema basado en los bienes privados, por ejemplo. La misma preguntaría, ok, vos sos tan liberal que no le podés imponer a la gente que respete la vida y por qué entonces le querés imponer a los demás que respeten tus propiedades o la propiedad como base del sistema capitalista. No es cierto que estas personas sean tan liberales que no quieran imponer. Digo, insisto, no hay ninguna sociedad que no esté articulada por normas y las normas siempre son coercitivas y el Estado, y esto es importante, el Estado nace para salvaguardar ciertas normas. Ahora, ¿cuáles son esas normas? Bueno, los liberales quieren pocas normas, quieren normas bien claras, digamos, que se respete la propiedad, que se respete la vida, que se respete la libertad, pero cuando te juegan con eso, no, bueno, yo en mi fuero personal estoy en contra del aborto. Ahora, públicamente, bueno, ya eso no es una opinión que yo pueda imponer. Es lo mismo que si yo dijera, bueno, en mi fuero personal yo no iría, por ejemplo, a robarle al vecino su propiedad. Pero bueno, públicamente, si alguien lo quiere hacer y bueno, mala suerte, ¿no? Mentira, mentira, porque son, digamos, y yo también, yo también soy el primero en decir, no, acá hace falta un Estado que tenga normas mínimas de convivencia social que respete la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, ¿cómo que me voy a hacer el tonto con la vida y no me puedo hacer el tonto con la propiedad? Esto es completamente ideológico. Pero además, ¿no? Esa esquizofrenia, ¿no? Esa desdoblamiento. Internamente defiendo algo, pero externamente no lo voy a defender porque aparentemente no es tan importante. Es como, bueno, a mí me gusta la torta de chocolate. Bueno, si vos comes la torta de frutilla y es una cosa tuya, ¿no? Está casi reducido a un tema de gustos cuando en verdad es un tema de derechos individuales. Vuelvo a lo de siempre, lo que Javier Milley sostiene, y en verdad, Javier Milley, digamos, es un punto de llegada que en todo caso viene desde la tradición liberal original, desde Locke, ¿no? Vida, libertad, propiedad, la propiedad como fundamento de la libertad y la vida como, digamos, digamos, precondición para tener propiedad y para ser libre. Ahora, si nos queremos saltar la precondición de la vida, bueno, se nos cayó el sistema, ¿no? Entonces, yo, digamos, claro, este tipo de personas también, ¿qué te dirían? Te dirían, bueno, ok, entonces, yo estoy en contra de que el aborto sea prestado como servicio público porque usaría los impuestos de los demás. Entonces, claro, yo defiendo la propiedad, pero no la vida en todos los casos. Entonces, que maten, pero no con mi plata, ¿no? Es como, bueno, yo estoy a favor, yo, a ver, estoy a favor de los asesinos que son financiados privadamente. Yo estoy a favor de los sicarios. Ahora, si los sicarios son financiados por el Estado con mis impuestos, bueno, ahí no, porque están violentando mis bienes privados, mi propiedad. Digamos, es esquizofrénico, como vos lo decís, ¿no? Es esquizofrénico. Y ahora, eso sería el concepto de la despenalización. Bueno, que lo presten clínicas privadas, que lo preste la salud privada, lo cual es una farsa, vos lo sabes muy bien. Es decir, es una farsa porque los Estados nunca llegan realmente a poder prestar estos servicios y se terciariza. Y ahí es donde entra en juego el gran negocio del aborto, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, patente, lo vimos en Estados Unidos. cuando el aborto se legaliza en todos los países en realidad aumentan las cantidades. Año a año la falacia igual abortista está en suponer que las disminuye porque había números sobreestimados como los grandes 500.000 acá, los 150.000 en Uruguay, que después, primer año de la legalización, se registra el 10% de la cantidad que se había dicho, o tal vez menos. Cuando esto aumentan las prácticas, el sistema sanitario no puede resistir este aumento y sí o sí están obligados a tener que pasar esto hacia, digamos, que el sistema privado que es el que lo va a prestar, pueda prestarle un mejor servicio al usuario y caen ahí en el gratuito o por lo menos subvencionado, que eso implica que el Estado tenga que pagar. Entonces, sí, podés caer en un bueno, se lo paga la gente, pero no bien nunca lo terminan de pagar porque la realidad es que además son carísimos y es un gran negocio que termina siendo incluso financiado por todos, por los que están de acuerdo y por los que no están de acuerdo, que también creo que hay una gran injusticia ahí, ¿no? Porque los falsos de estas libertades parten de, bueno, que se lo pague cada uno o aquellos que quieran proveerlo, pero cuando termina siendo pagado, subvencionado por el Estado, se lo terminamos pagando todos. Mirá, vuelvo a retomar el asunto. Si en el aborto hay un asesinato de un miembro de la especie humana, o sea, hay un asesinato de vida humana, decir, bueno, que lo pague quien quiera asesinar, o sea, no tiene, o sea, es como que yo diga, bueno, legalicemos a los sicarios, eso sí, que no tengan subsidios los sicarios, ¿no? que cada uno se pague su propio sicario, o bueno, a ver, el punto número uno, el axioma, digamos, el pilar de toda esta discusión es, hay vida, bueno, según la ciencia más avanzada, sí, y esa vida, ¿a qué pertenece? ¿A qué especie pertenece? Bueno, a los seres humanos, es vida humana, ¿eh? Entonces, este, si vamos a defender el derecho a la vida, no podemos defender la idea de que, bueno, que cada quien violente el derecho a la vida, de acuerdo a si tiene plata para pagarle a alguien para que violente por él el derecho a la vida, lo cual es absurdo, ¿no? Pasar esto a ser un tema económico, ¿no? Sí, pero además, está el hecho de decir, actualmente existe gente que cree que la vida de otras personas es relativa y entonces se la puede matar. Ahora, nosotros condenamos socialmente a esa gente cuando asesina a otra persona porque considero que su vida le molestaba, porque le era inconveniente, y bueno, naturalmente por una cuestión de seguridad social, por una cuestión de que consideramos que es un acto criminal, esas personas van presas o tienen las consecuencias que tengan. Yo decía el hecho de que las personas, que el sector abortista supone que hay personas que, digamos, en cuanto al aborto vos podés decir, bueno, no, para mí está bien matar y para mí está mal y si no quiero no lo hago y si quiero lo hago, pero socialmente no es lo que defienden cuando condenan a un hombre por un femicidio, por un asesinato, porque actualmente tenemos gente que piensa que hay vidas que se les son inconvenientes y que es mejor aniquilarlas, pero socialmente condenamos eso, más allá de eso de la prisión, ¿no? Yo quiero sumar un argumento más porque hay gente que podría decir, bueno, yo no estoy convencido de que haya vida humana desde la concepción, la verdad, no me parece ninguna prueba todavía tan certera como para decir si hay vidas desde la concepción porque estoy escuchando dos bandos, dos campanas, unos que dicen que sí, otros que dicen que no, encuentro buenas razones en unos, encuentro buenas razones en otros, yo lo que diría frente a eso es, ok, si existe la duda de en qué momento empieza la vida, la política que debiera orientar estas discusiones es la política de la prudencia, ¿no? La regla del mal menor, es decir, si yo no sé, digamos, si ahí hay vida humana o no hay vida humana, lo peor que puedo hacer es actuar como si no hubiera vida humana, porque si yo me estoy equivocando y ahí sí había vida humana, lo que yo, digamos, he propiciado es un genocidio directamente, que es justamente lo que está pasando ahora, por ejemplo, cuando vemos los números del aborto en otros países. Cierro la idea, cierro la idea, claro, si no estamos seguros si hay vida humana o no hay vida humana, vamos a suponer, bueno, no, todavía no tenemos todo el conocimiento científico que necesitamos para saber si hay vida humana o no, pues no podemos actuar como si no hubiera vida humana, tenemos que actuar evitando, digamos, el mal mayor, el mal mayor que podríamos estar provocando precisamente por no tener el conocimiento suficiente. Si no sabe si hay vida o no hay vida humana, pues actúa como si la hubiera, porque si no, es probable que estés propiciando políticas públicas, políticas públicas genocidas, y cuando uno va a las estadísticas de la cantidad de abortos que se hacen en los Estados Unidos, por ejemplo, después de Roe vs Wade, es abrumador, y acá es donde también aparecen dos temas más a los cuales yo te quería llevar. Por un lado, que el aborto, digamos, despenalice o legalice no simplemente es un efecto jurídico en el plano de lo legal, hay un efecto sociológico en el plano de la pedagogía. La legalización o la despenalización es un semáforo en verde para una moral específica. Cuando el Estado despenaliza o legaliza, lo que está diciéndote es, en el fondo, esto no está mal. Incluso probablemente esté muy bien, que es lo que se está haciendo hoy en Estados Unidos con Hollywood a la cabeza. Digamos, está muy bien, pero por lo menos lo seguro es que esto no está mal. Por eso es que lo puedo hacer. Si lo puedo hacer es porque no está mal. Entonces, puedo ir a hacerlo, ¿no? Hay atrás de la ley toda una pedagogía que excede al marco juridicista y se derrama en la sociología, digamos, de una comunidad, ¿no? Sí, totalmente es. Lo que no está prohibido está permitido. Sí. Y la ley tiene un montón de funciones. Es la función de, en algunos casos, castigar y marcar que determinada conducta está mal, prevenir, digamos, tiene una infinidad de funciones. Pero una definitiva que es la que creo que más afecta acá es que va configurando cuáles son los valores sociales. Si nosotros ahora decimos que la vida hay en determinadas circunstancias en las que es algo, es un bien jurídico que no vamos a proteger porque la realidad es que no importa tanto, es relativa, esa misma concepción que en nuestros, por lo menos en el sistema normativo argentino, la vida está recontra protegida, cuidada, no se permite suicidio, no se permite la eutanasia, no se permiten un montón de prácticas. Si nosotros lo empezamos a permitir en el aborto, bueno, ¿y por qué no permitirlo un poquito más allá y un poquito más allá? Y en determinadas circunstancias vamos a terminar en una desprotección total de la vida. Y esto no solamente repercute, bueno, en la ley, sino en el cuidado que tenemos personas entre nosotros. Uy, quería trabajar con una cara graciosísima. Decía que más allá de la justicia, ¿por qué tendría que cuidarte yo a vos? ¿Por qué tendría que cuidar a mi mamá? ¿Por qué tendría que cuidar a mi hijo? ¿Por qué tendría que cuidar a la persona que está caminando en la calle y que pasa por adelante mío? ¿Por qué tendría que cuidar a mi vecino, al que no conozco? Porque total, la vida no importa. Porque su vida no era valiosa, porque solamente se regía por los caprichos. Y ese es el problema. Y también despenalizar, digamos, ni siquiera convertir en derecho, ¿no? Pero que es una jerarquía mayor y derecho humano todavía más grande. Pero en el simple hecho de despenalizar o hacer que algo sea no punible, vamos a terminar cayendo en trampas como la que ocurre, por ejemplo, con el aborto no punible en la Argentina. Hoy vos vas a escuchar que el aborto no punible en la Argentina en algunas causales es un derecho. Porque es muy difícil decir que un delito no está mal pero yo no te pongo pena. La gente empieza a malentender y creer que está permitido, está completamente permitido, hasta lo puedo exigir. Exactamente. Y es un problema serio. Exactamente. Y hay, bueno, digamos, dos puntos más por lo menos que yo quería hablar con vos. Dos de estas preguntas que se han arrojado por ahí después de que el debate se canceló fue bastante gracioso, ¿no? Vamos a cancelar el debate pero bueno, acá están las preguntas que yo haría, ¿no? Una de ellas es, bueno, a ver, si tantas mujeres se hacen abortos, digo, ¿quién va a pagar la cárcel? ¿Quién va a pagar por tantas mujeres presas? ¿No? Ese sería, digamos, una pregunta que se quiere argumento, digamos, es una pregunta estúpida pero ahora en todo caso también doy mi parecer pero bueno, no, no, a ver, no son preguntas mías, aclaro, son preguntas que he recogido y no había preguntas mucho más inteligentes así que he recogido lo que he podido, ¿no? La lógica era basar en si el aborto es un delito ¿por qué todo lo, el que le vende la pastilla, el que sabe que va a abortar y no hace nada, todos son cómplices, todos tendrían que ir presos? Creo que en realidad eso es un desconocimiento primero de lo que es la política criminal en los últimos años en la Argentina que tiende a no mandar a la gente presa, ¿no? Tratar de evitar si puede, si son delitos más pequeños, ¿por qué? Porque lo que ocurre actualmente es que tal vez una persona entra por un delito súper chico a prisión y sale siendo un experto en delitos. Lastimosamente es nuestra situación. Va a ir tanta gente presa, vamos a pagar con nuestros impuestos que toda esa gente vaya presa, nos vamos a matar con impuestos. Pero creo que ahí hay un problema que es cuando una persona va presa, realmente presa, lo que estamos priorizando es la seguridad social, ¿no? Decimos, esta persona es peligrosa o esta persona tiene que rehabilitarse para volver a estar en sociedad y creo que la mayoría de los liberales hay distinciones, ¿no? En cuanto a Estado, pero muchos coinciden en que la seguridad es algo que tiene que ser cubriente del Estado. Entonces, la realidad es que creo que a ninguno, si está dentro de nuestras posibilidades, no agar más para poder estar seguros, para poder aislar a la persona que nos podría dañar, digamos, me parece que es básico. No sé, ¿qué opinas vos? Bueno, yo lo que opino es que no solamente la cárcel es el castigo que se contempla en el derecho y en los sistemas, digamos, punitivos. O sea, reducir, digamos, el castigo de la ley a simplemente la cárcel es algo que no se corresponde con la forma en que se articula la justicia en Occidente. Creo que te me has ido, no sé si vos me estás escuchando, pero, claro, o sea, digamos, no necesariamente una mujer que aborta tiene que ir presa, supongo yo. Hay otros tipos de reparación social que se pueden prever en la ley, trabajos comunitarios y ese tipo de, o sea, no hace falta mandar, digamos, 100 millones de mujeres a la cárcel, no, o sea, hay distintos mecanismos punitivos, hay distintas formas punitivas para, digamos, que se pague el daño social que se ha generado. Sí, de hecho. Entonces, entonces, digamos, reducir, reducir todo lo que es la penalidad simplemente al fenómeno de la cárcel, bueno, es no conocer los sistemas punitivos, ¿no? Yo tengo, pero además, creo que hay un dato que es como que es como que va a respaldar todo esto. En la Argentina actualmente, no tenemos una sola mujer presa por aborto, y no es que los abortos no ocurran, no es que las causas no se inicien, es que no hay mujeres presas porque pena de menos de tres años es carcelable, vamos a buscar soluciones que no impliquen necesariamente la cárcel, a fines prácticos, una mujer hoy tiene que tener al menos tres abortos probados para ir a prisión. la tentativa de aborto no es suministible, la mujer que intenta pero no puede consumar el aborto, digamos, hay un montón de cosas, y no es que este año no tuvimos mujeres presas por aborto, hace años que no tenemos mujeres presas por aborto, y sin embargo, sí tenemos cerca de entre diez y quince nuevas sentencias por año de personas que produjeron abortos, digamos, pueden ser médicos, personas que hayan hecho ejercicio ilegal de la medicina, aquellos que hayan presionado a una mujer a abortar, las hayan obligado a abortar, y eso es todo gracias a que hoy actualmente es un delito, si eso no fuera un delito, bueno, esas cosas no tendrían ningún problema, serían legales, ocurrirían y habría un montón de injusticias que estarían pasando disfrazadas de legalidad. Exactamente, incluso otra vez, los abortos tienden a aumentar cuando se legalizan porque la ley no solamente tiene una función jurídica, sino sociológica, pedagógica. El último punto, digamos, de estas preguntas medias raras que se han arrojado ahí en Twitter, que, digamos, no sé si después vos tenés algún otro, yo te comento, es el que, bueno, no sé por qué arrojaron, arrojó esto, ¿no? El tema de los 78% de comentarios sobre el aborto serían de hombres, o algo más o menos así, ¿no? No hay nunca ninguna fuente, ¿no? Nunca aparece ninguna fuente, pero bueno, el 78% de las voces que están hablando contra el aborto e insultándote por ser mujer y toda la retórica feminista, ¿no? Son hombres, ¿no? Entonces, yo digo, ¿los hombres no podemos hablar sobre el aborto? ¿Cómo lo ves vos como mujer? Digo, porque quizás que la mujer tenga una condición epistemológica distinta a la del hombre que le permita tener una opinión fundada sobre el aborto y el hombre no puede opinar sobre esto como aquellos que, no sé, los judíos puedan opinar sobre los campos de concentración en Aswich y los que no somos judíos tendríamos que cerrar la boca, ¿no? No sé bien cómo es el asunto, a ver cómo lo ves vos. Yo veo varias cosas. Por un lado eso, ¿no? Yo, ah, yo no soy esclavista, no soy esclavo, entonces, porque la esclavitud está mal. Bueno, era el último tema, a ver si ahora lo la podemos sumar como para que para que cierre la idea, pero bueno, es el típico argumento feminista que no sé por qué algunos libertarios compran así en clave colectivista, ¿no? Los hombres no pueden hablar de temas y las mujeres sí podemos hablar de temas. Estos argumentos colectivistas han sido vendidos por progresistas que se han infiltrado en el movimiento libertario, ¿no? Bueno, no, por un lado esto de yo no formo parte del conjunto vulnerado o vulnerador y entonces no puedo opinar, pero, y por otro lado, el tema de los datos, porque yo veía las encuestas en Argentina, la encuesta de isonomía del 2018, por ejemplo, que decía todo lo contrario, decía que el sector que está a favor de la legalización del aborto son hombres, son ricos y son jóvenes. y por el contrario, en contra del aborto vamos a tener principalmente nos están nos están abortando la conexión, che. Bueno, lo que estaba por decir Lupe, hasta donde yo llegué a entender, es que los datos no van por ese por ese lado, no van por el lado de que los hombres están hablando más sobre el aborto que las mujeres. los datos, supongo que después Lupe, en todo caso, lo puede poner en sus historias, para la gente que se ha quedado con ganas de eso, los datos no respaldan. No, bueno, eso, básicamente me parece que los números no acompañan, la evidencia que tenemos no acompaña tampoco, en 1921, por ejemplo, cuando sale el aborto no punible, sale el aborto no punible, vaya, se volvió a trabajar. Se volvió a trabajar, bueno, lo vamos a dejar acá nomás, no, no se puede. Igualmente, no nos quedaba demasiado, creo que ya hemos estado hablando más de una hora, una hora y veinte, ha quedado, creo que claro, prácticamente todo lo que, bueno, todo lo que se pudo decir en esta hora y veinte con problemas y en otro momento en todo caso haremos otra comunicación, haremos otra comunicación para poder seguir hablando de estos temas. En fin, para mí lo importante de esto no era darle alimento a un show, por eso ni siquiera nos hemos cuidado dentro de lo posible de mencionar a la persona que bajó el debate y hemos tratado de abordar el tema, hemos tratado de abordar el tema en clave de vida, en clave de libertad, en clave de, digamos, ciencia, no ningún argumento religioso, que fue de lo que se había acusado a Lupe, siendo que Lupe es atea, pero bueno, es la típica, y hemos intentado, digamos, abordar todo lo que se podía abordar en una ola y veinte, que es lo que ha llevado esto. Listo, que fue de lo que leí, que fue de lo que se podía hacer en un show. Gracias.